Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferredas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Skyrim parte 18. Bueno, después de nuestro intento anterior de intentar entrar en Sartan, las ruinas, ya sabéis, ¿no? Las ruinas que, bueno, pues nos quedaba esta tercera parte de la misión de leyenda perdida por hacer. No podemos entrar porque requiere una llave. Pero bueno, el viaje moló. Ya sabéis que vinimos desde Vental y hicimos todo el viaje. ¿Veis? Por aquí, por aquí un poquito. Por aquí nos enfrentamos hoy a espectros de hielo, lobos. Guay, o sea, el viaje estuvo bien, pero no pudimos entrar en Sartan, que es el último destino que tenemos. Hay que hacer una misión de hibernalia del gremio de magos para poder entrar. Así que yo creo que vamos a tardar un tiempo. Y lo sé, pues, porque en sus tiempos jugué. Bueno, es de mañana en Carrera Blanca y, bueno, hemos venido con un poquito de oro. Así que lo que vamos a hacer es seguir comprando cositos para nuestra casa. Y quizá hablemos con esta señorita. Porque tenemos algunas misiones por hacer en Carrera Blanca y no estaría mal hacerlas. Así que, bueno, hay algunas cosas interesantes que podemos hacer. Paraje de Rorik, muy bonito. Bien, vamos a comprarle al administrador de Jarl, vamos a comprarle componentes para la casa, ¿no? O mobiliario, que nos quedan algunas cosas por comprar. Así que, bueno, aprovechamos si lo compramos eso que tenemos ya para nuestra casa. Vale. Vamos a ver, busco trabajo también. Bien, otro gigante. Perfecto, amigo, otro gigante. Cuenca del viento lúgubre. Pues otro que va a morir. Y me gustaría decorar mi casa. Me encantará ayudarte. Hay muchas fondos. Y, por supuesto, no olvides... Ahora, ¿qué te gustaría comprar? Sí, siempre que tenga fondos. Y por matar a un puto gigante me dan solo 100 de oro. Es que es para matarlos, ¿eh? Bueno, laboratorio de alquimia no lo voy a cambiar. A ver, tendré un dormitorio infantil en una casa más grande, ciertamente. Decoración para el comedor. Es que es caro, ¿eh? La verdad es que es carito todo. Decoración para el desván. Muebles para el dormitorio. Vamos a comprar, a ver, por ejemplo. Decoración para el desván. Muy bien, me encargas. ¿Hay algo más que quieras comprar? Decoración para el... Muebles para la cocina. Muy bien. Hay algo más que quieras comprar. Y nos hemos gastado 500 de oro. Bueno, nos colocamos con 1000 de oro. Y, bueno, pues... Vamos a ver cómo se ha actualizado todo. Poco a poco. Tampoco quiero quedarme sin oro porque... Necesito alguna cosilla, no te creas, ¿eh? Bueno, poco a poco. Venga, ya somos nivel 22. Tenemos bastante destreza con el arco, como hemos visto también. O sea, estamos pegando fuertemente con él. Pero, bueno, tenemos que seguir, ¿vale? Tenemos que hablar con esta señorita. Yo creo que voy a hacer... Voy a hablar con esta señorita, ¿vale? Está hablando del verde oro, que es este árbol de aquí, ¿vale? Es una lástima porque está sufriendo. O sea, no tiene flores o está medio seco. Y por eso está como triste esta señorita Danica. Es una lástima, ¿verdad? He oído que le ha pasado algo al árbol del templo. Sí, el verde oro. En este momento da pena verlo. Es más un problema para los peregrinos que para mí. Pero ya no quedan muchos de ellos por aquí. Eh, ¿qué tiene este árbol de especial? Al este de aquí hay una arboleda escondida, donde se encuentra el brillo de los antiguos. Es el ser vivo más antiguo de Skyrim y quizás de todo también. El árbol que tenemos aquí en la ciudad creció a partir de un esqueje de ese árbol. Todavía puedes sentir la gloria del árbol materno a través de él. Hasta su nombre es como un eco. ¿Hay alguna forma de revivir el árbol? He pensado en ello. Árboles como este nunca mueren realmente. Solo duermen. Creo que si tuviéramos savia del árbol originario, podríamos despertar a su hijo. Pero aunque pudieras llegar al brillo de los antiguos, no podrías perforarlo. No con ningún metal normal. Vaya. ¿Dónde está el árbol? Si quieres ayudar, primero tendrás que encontrar algo con lo que cortarlo. Tendrás que vértelas con las brujas, cuervo. He oído que crearon un arma para sacrificar Esprigan. Esprigan. Se llama azote de ortigas. Esas brujas me aterran. O ya habría ido a buscarla yo. Son jodidas esas brujas, eh. Te conseguiré el azote. Tu espíritu es frío. Que los vientos de aquí en tu camino. Vale, pues... Lo tienen en un nido de las brujas cuervo llamado la roca huérfana. Luego, cuidado si cruzas el río que hay al este. El viejo Hachbar, mano férrea y sus bandoleros... Están apostados en esa cueva. Ya no. En la guardia del río blanco. Amigo, lo tienes complicado. Bueno, nos ha dado instrucciones para conseguir el azote de ortigas la sacerdotisa de Quinares. Quinares era, ¿no? Para este. Y este nos ha hablado de que hay unos bandidos... Mano férrea. Que están custodiando una de estas. Una cueva. Cuando, pues bueno... Yo tengo... Bueno, no lo tengo aquí. Pero... Me cargué al señorito mano férrea hace tiempo ya. Vamos al mapa. Aquí era. Era aquí. Guardia el río blanco. Bueno, la misión de los barbas grises también nos queda pendiente. Y quiero entrar un poquito en el templo de Quinares. Para... Bueno, es aquí donde... Donde llevan a cabo sus curaciones y demás, ¿vale? Es sacerdotisa de este templo. Bueno, que está chulo, ciertamente. Se oye ahí como... Bueno, estos son curanderos. Bueno, pues sí, curadores, ¿no? Bien, pues vamos a conseguirle el azote de ortigas. Claro que sí. ¿Cómo? Pues con mucho cuidado, obviamente. Está un poco lejos. Vale, vamos a las misiones. Leyenda prohibida, tenemos que proponerla. Vale. Bendiciones de la naturaleza. Recuperar el azote de ortigas. Está ahí, no muy lejos de Cauce Boscoso o de Helgen. Vamos a ir desde Helgen. Vale, vamos a ir desde Helgen. Ah, y no he visto mi casa, tío. Bueno, luego la veo. Vale, ahora Helgen, que este fue el primer lugar donde empezamos el juego. Ahora es un lugar de bandidos. Después de que lo arrasara el dragón, pues lo tomaron los bandidos. Se ha convertido en... Se ha convertido en un lugar chungui. Vale, son las 3 de la tarde. No sería mal atacar de noche porque esto es plena luz del día. Vale, aquí se empieza a hacer de noche. Aquí hay un campamento de los... Capas de la tormenta. Gente con la que simpatizamos. De momento no estamos aliados con ellos. No nos viene bien... Aliarnos con ellos. Azote de... Bueno... El azote de ortigas es el arma que custodia una bruja cuervo que está por aquí. Pero voy a llevar estas flores. Que está por aquí. Y no está solo la bruja cuervo, que es lo más difícil. Sino que también... Bueno, ya no tengo carga en este... Bueno, no importa. Qué rápido se me agota la carga de este arco, tío. Se me ha agotado el gameplay anterior de la carga, vale. No solo está la bruja cuervo, sino que hay también... Distípulas de ello. O sea, hay brujas también. Y la bruja cuervo, como nos vea, estamos muertos. Porque lanzo unos hechidos que del copón. Vale, espera. Vamos a equiparnos también. Atuendo. Vale, vamos a ponernos el bueno. A ver si puedo. Resistencia a la magia. Cuidado, eh. No nos debe estar muy lejos. Y por aquí ya rondan... Cabronas. Vamos a guardar. Si tuviera el hechizo de susurro de Laura, sería la hostia. Vale, ¿veis? Hay una arpía. Vale. De una vez. Joder, cómo me mola el asesino, tío. La asesina es la hostia. La primera ha caído, eh. Pero debe de haber más. No te fíjense. Lo bueno es que somos bastante invisibles. Como siempre os digo. Hay alguien pegando... Martillezos. Arreglando alguna cosa, trabajando en un banco. Mira. ¿Veis eso? Esto no es un brillo. Eso es una trampa. Una runa. La pisamos y revienta con magia. Y nos pega una hostia que flipas. Además de que alerta a todo Dios. Mira. Y ahí hay un foso. Si te caes... Te puedes morir. Mira. Ahí hay otra. ¿Ves? Vamos a darle. Muerta. Cuidado, eh. Hay más porque está en alerta. Alejámonos un poquito a la sombra. Qué bueno, tío. Es que nada puede... El asesino... Ya puede ser mago. Ya puede ser guerrero. Que el asesino usa sus artimañas sigilosas para matarte, tío. Cómo mola, tío. Pues si fuéramos un mago, pues mataríamos a base de hostias también. Que estaría muy guapo, pero... No le he dado. Vale, vamos a usar... Aprovechando que no le hemos dado. Vamos a equiparnos con una flecha... Flecha delfica daño y 16, ¿no? Flecha nana daño. Vale, con una flecha nana. Va a ser posible. Cuando no se vaya a cuenca, ¿eh? Se ha ido para atrás. Me la he perdido. Por eso soy un poco imbécil, pero bueno. Vale, está ahí, ¿eh? Roca huérfana. Está de espaldas. Vamos a... Vale, vale. Cuidado que se mueve, ¿eh? No la tengo controlada, así que le voy a dar con el arco. ¡Joder! Vale, cuidado. Ojo, ojito. Aquí. Vale, murió de un flechazo. ¿Y quién se habrá alertado? ¿La bruja cuervo? Igual hay más, ¿eh? Hemos matado a tres arpías. Vale. La bruja cuervo es. Que está ahí. La bruja cuervo, pues si os acordáis... No es una arpía, no es un humano, es un bicho. Es un bicho. Ha caído redonda, ¿eh? Redonda, chaval. Bueno, que no tiene nada esta. La bruja cuervo está... Cuidado, ¿eh? Porque nos hemos acercado un montón. Yo diría que demasiado. Igual hay otra, ¿eh? Vale, esta está muerta aquí. Vamos a equiparnos con flecha délfica, ¿eh? Porque la bruja cuervo te la... Que además se cura la cabrona de ella. Vale, discreción, ¿veis? Porque ahí está cerca. Ahí está. Está ahí, la veis. No se ve bien, pero está. Está más quieta que la hostia, ¿eh? Vale, vamos a ver dónde podemos darle sin que nos vea. Y, bueno, agazapándonos en alguna sombra. Por ejemplo, esa de ahí. Aquí no es una sombra... Atocha, ¿eh? Aquí si se acerca nos puede ver. No me fío yo mucho. No me fío yo mucho. Es que va hasta lejos. ¿En serio? ¿Ahora? O sea, eso había sido un bug, tío. Ah, se ha movido. Viene, viene, viene. Vale, cuando le quede poca vida se curará. Así que... Pues os la matamos rápido. Vale, ahora no le puedo dar. Pues sí, había otra. Gracias por hablar, porque no te había visto. Y no sé dónde estás, pero hay alguien aquí. Hay alguien aquí. Otra más, ¿eh? Joder, cuántas son, chaval. Es que mola mucho, tío. El rollo asesino es la hostia. Ahí estás, ahí estás. Esta igual la podemos matar. Esta la vamos a matar. Ahí está, joder. Claro que sí. Rollo asesino total. Perfecto. Vaya hostia, chaval. Hemos rajado todo el cuello. En la hostia. Es que estoy... Vamos, me encanta este juego. ¿Por qué suena así tanto? ¿Cómo suena, no? Puedo recuperar la flecha. Qué pena, tío. Es que nada puede con el asesino. A ver, flecha de élfica. ¿Dónde está? Ahí. Se ha vuelto a quedar ahí, ¿eh? A ver si... A ver si... Es que, joder. Igual se cura, ¿eh? Igual se cura. Cuidado, no te cures. Se va a curar. Vale. ¿Ves? Cuando llega a un cierto nivel, se cura. Entonces, ahora podríamos matarla. No me gustaría acercarme, ¿eh? Pero habrá que acercarse a matarla, ¿eh? Viene por el puente. Vale, vale. Ven, ven. Ven, 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 ven. Ahora se dará la vuelta. Si hay suerte, se da la vuelta y la matamos, ¿eh? Está mirando para aquí, ¿eh? Date la vuelta. Ahí está. No sé si la mataremos, ¿eh? Tiene mucha vida. Qué puto miedo dan, chaval. A ver cómo suena, ¿eh? Uf. He estado acojonado, tío. Azote de ortigas. Sí, señor. Garra de bruja, cuerpo, plumas. Esta te mete unos bolazos de... De fuego que de una hostia te ha matado. Te revienta. Vale, que me ha de dar mi inferior. Campanilla de la muerte. Igual podemos desencantar aquí todo. Fíjate. Lo que te digo. Espada negra. Anillo de herrería. Desencantar. Bueno, pues no tenemos que desencantar nada. Bueno. Chachi, ¿eh? Ha molado. Ha molado. Oh, armas a dos manos. Esto no está mal. Para un seguidor no estaría mal. Bueno, pues ya tenemos su azote de ortigas. Qué bueno. Me ha gustado. Me ha gustado este... Me ha gustado esta misión. Esta misión incursión. Sí, señor. Claro que sí. Estamos siendo una asesina competente, ¿eh? Es que aquí suena algo. No habíamos abierto este cofre. Nada. Bueno, tenemos muchas ganzúas. Vale. Vale. Y podemos utilizar esta alma, esta gema común. Vale, tenemos tres, ¿eh? Tenemos almas. Entonces podemos... Recargar el arco, por ejemplo. Con esas gemas de alma. Que tienen almas ya. Carga. RB. Que es... Vamos a ver. RB. Esto. ¿Con qué? Y aquí puede decir insignificante. Carga poquito. Anda ahí. Aumenta encantamientos y cargo. Eso no sabía. ¿Veis? Poquito a poco. Y con esto... La cargamos casi en cero. Vale. Podemos cargar nosotros mismos las gemas de alma. Para eso tenemos que hacer todo el proceso. Que es llevar una gema de alma vacía. Llevar un arma con un encantamiento. Que atrape almas. Y... Darle el último golpe a una criatura. Con ese arma que tenga el encantamiento. Para llenar esa gema de alma. Es bastante laborioso. Pero bueno. Cuidado que aquí hay trampas. Es bastante laborioso. Pero bueno. Es una forma también de hacerlo. Si tienes que pagar por... Yo prefiero pagar por gemas de alma. La verdad. Pero si eres encantador. Pues bueno. Encantador. Soy encantador. Si eres encantador de hechizos. Pues puedes... Bueno. Es mejor hacerlo tú mismo. Vale. Vamos a Carrera Blanca. Misión realizada con Exito. Es de noche. Mira. Y así vamos a dormir un poco. Siempre me quito la capucha. Porque en la ciudad de seguir con capucha. Pues hombre. No es plan. Bueno. Bonito. Hemos tenido aquí nuestros muebles. ¿Vale? Poquito a poco. Nos queda esta sección de la... Esta sección nos queda. Y bueno. Y hemos puesto también este mobiliario. Claro que sí. Y ya está quedando bien. Y bueno. Aquí todo telarañas. Que tengo lo todo que equipar también un poquito. Duermo todavía entre telarañas. De hecho. ¿Qué necesitas, mi Zeyn? La habitación. Tú guarda mi casa. ¿Vale? Eso es. Tú guarda mi casa. De hecho la habitación de mis seguidores es más acogedora incluso que la mía. Larga vida, Zeyn. En mi parte, tío. Cago en diez. Bueno. Eh. 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 Vamos a dejar algún arma de recuerdos. Todo aquí. En este pilar de armas. ¿Vale? Vamos a ver. Yo creo que había tenido... El hacha de carna blanca, por ejemplo. Me la voy a equipar. Porque para dejar un arma hay que equiparla. El trofeo. ¿Vale? Nunca había usado un arma a dos manos. Vale, vale. Que me motivo. Vale. Eh. Voy a activar la placa de armas. ¿Veis? ¿Por qué? Ah, vale. Ay, qué mal queda, ¿no? Sí queda así como con el filo para ahí. No, no. Tú dame eso. Esa no quiero. No quiero. Queda un poquito fea, eh. La verdad. Pero bueno. Se queda ahí. Vale. Eh. El azote de ortigas es el que tengo. Vale. Este es daño diez. Qué poquito, ¿no? Esta daga me está viniendo de puta madre. Y no la he tenido que cargar todavía, eh. Tampoco he matado mucho con ella. Mato más con el arco. Vale. Eh. Favorito. Bien. Y a dormir. En mi camita. Dormir. Vamos a dormir hasta por la mañanita. ¿Y sabes qué sería lo ideal? Encontrar. Vamos a hacer un negocio. Bueno. Negocio. Es un honor verte de nuevo. Micein, Micein. Gracias, Micein. De nada, Micein. Molaría mucho encontrar... Un arma, un anillo o incluso un amuleto que me diera más poder incluso para pegar con el arco. Aparte de la cabucha. Y sería, vamos, pegaría unas hostias con el arco del copón. ¿Eres alguien? ¿Buscas protección o propuesta? Es cuestión de tiempo que alguien lo tenga, eh. Que aparezca en algún comerciante. Seguramente Vélez, oro, alguno de estos. Que son los que venden varias... Los que venden atuendos diversos. Como anillos y demás. Puedan tener, eh. ¿Tú qué tienes? Bueno, arcos y flechas, poquita cosa. Flechas élficas. Debería coger unas pocas. Va a coger quince. Eh, se ha quedado ahí mirando. Bien. Muy bien, perfecto. Y... Pues bueno. Ay, bueno, tenía que haberme equipado con el... Es que es un coñazo. Aunque sean los precios un 10% mejores, es que... Soy vago, tío. Me la suda. Me la suda ponerme el... El colgante para que sea más barato, tío. Es que, buah. Es que, a ver, me da un poco igual, la verdad. Vale, tú no tienes esto. Discreción. Mmm, mmm. Pero bueno, como somos muy discretos... Esto es la hostia, este también. Pues rollo esto, pero con arquería. Resistencia descalza. Pues esto... Discreción menor. Si es mayor, imagínate. Pero para qué, si... Para mejorar un poquito algo que ya tenemos muy... Muy tocho, no necesitamos. Muy bien. Pero con ese anillo seríamos prácticamente invisibles. Pero es mucho dinero, no tenemos y... Tampoco vamos a notar una diferencia tan grande. Vale. Vamos al templo de Quinares, ¿vale? En vez de por aquí podemos entrar por aquí. Y... Hablamos con esta señorita. Bueno, ¿has recuperado ya el azote de ortigas que tenían esas asquerosas brujas cuervo? Bruja. Oh, yo... Bueno, sinceramente no esperaba que regresaras. Ah, sí, eh. Pero me alegro de que lo hayas hecho. Ahora... La verdad es que no quiero tocar esa cosa. ¿Crees que podrías encargarte tú de los siguientes... No esperaba que viniera, qué cabrona, chaval. Hay que recurrir a la magia antigua. La arboleda del santuario del brillo de los antiguos está al este de aquí. Tendrás que utilizar el azote de ortigas para conseguir algo de savia. Vale. Bien. Pues bueno. Tenía razón al oír que te dirigías a la arboleda del brillo de los antiguos. Había razón, ciertamente. ¿En qué te ayudo? Soy un viajero. Un peregrino. Sigo la voz de Quinares allá por donde se deja oír. He soñado con ver el brillo de los antiguos durante años. ¿Puedo viajar contigo? Prometo no estorbar. Viaja conmigo, venga. Eres bienvenido. Te agradezco tu amabilidad. Bien, vamos a entrar con él al santuario del brillo de los antiguos. No es que estorbe, pero el problema es que no muera. Porque tenemos que ir con él ahora al arboleda del brillo de los antiguos a terminar esta misión. Entonces, vamos a ver. Vale, bendiciones de la naturaleza. Está ahí. Bueno, desde aquí, desde esta... No estamos muy lejos, ¿no? Vamos a ir desde aquí, venga. Pero espero que no muera el tío. Eso es lo que os digo también. Encontramos un dragón... Tela. Vamos a guardar aquí. Vale, bueno. Sin más, no tiene arma, pero bueno. Vale, vamos a equiparnos con la capucha y con el arco. Y las flechas... Por si acaso, vamos a equiparnos con las orcas. Atuendo, ¿no? Por favor, armas... No, espero que no quede muy atrás. Vale, creo que eso era un este, ¿eh? Eso era un zorrito o algo. Pensaba que era un lobo. A ver. Vale, por aquí viene. ¿Qué coño? Joder, lo ha hecho. Vale, un negromante de los de ahí. De los de... ¡Ay! Vale, estamos cerquita ya. Yo creo que será la cueva esa que nos indica. Sí, sí. Sí, sí. Vale, vamos a cruzar. Y espero que por aquí... Por aquí hay un pico de dragón también. Venga, esperamos otra hora para que venga atrás nuestro. Bien. Lengua de dragón. Aquí con estas flores se pueden hacer buenas pocines contra el fuego. Resistentes. Voy a estornudar en 3... 2... Bueno, casi. En 2 y medio. Esto no lo ha dado. A ver. Vale. Pasamos por estas termas de aquí. Bien. Y esta es la cueva. Perfecto. Santuario y brillo antiguo. Bien. Voy a llevar estas florecitas. Son buenas. Lenguas de dragón. Bueno, no, tampoco eres. Y este sitio es la hostia, eh. Ya veréis. Bueno, ya vale con los mocos. No, arco negro y quítate la capucha. Vamos con este hombre. Hacia aquí abajo. Fijaos. Fijaos. Es la hostia. Wow. Esto es un sitio acojonante. Acojonante, es decir, por favor. Es bonito de cojones, macho. Uno de los sitios más bonitos de todo Skyrim, tío. Impresionante. Impresionante, impresionante. Hola, camarada. ¿Has venido a disfrutar de la vista y del sonido de este hermoso santuario como yo? Es extraordinario. Aquí sí. Es extraordinario, amigo. Es extraordinario. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vale. Es que es la hostia, eh. Es que me parece, vamos, un sitio de... Un retiro total, eh. De otra señorita. Es increíble que pueda existir tal belleza en un lugar tan desolado como la tundra volcánica. Pues sí, que este lugar. Estás en el santuario del brillo de los antiguos. Es solo una pequeña muestra de la belleza que Kinares ofrece. Un lugar maravilloso, ¿no crees? Cierto. ¿Este árbol es el brillo de los antiguos, a qué? Sí, camarada. Aunque no recuerdo que nadie se le haya podido acercar. ¿Por qué? Como puedes ver, las raíces del brillo de los antiguos son muy grandes y llegan muy lejos, bloqueando cualquier camino hacia su tronco. Aunque lo creas o no, algunos rumores afirman que hay un arma que haría que hasta el brillo de los antiguos levantase sus raíces. Más por miedo que por respeto. ¿Este? Los rumores serán ciertos. Te lo ruego, no le hagas daño al árbol. Eso no traería nada bueno. Bueno, ya veremos. Vamos a ver qué ocurre. Entramos un poquito. Entramos un poquito por aquí. Estas son las... Bueno, pues es bastante fácil escalar, aunque haya raíces, la verdad, por la roca, pero no podemos hacerlo. Claro que... Bueno. Habla. Pues tenemos que pasar. Así que vamos a usar el lazote de ortigas. Y veis que pegándole se suben las raíces. Podemos acceder al árbol. No tenía ni idea de que fueras una mujer violenta. ¿Qué es exactamente lo que pretendes hacer aquí? Necesito sabio para arreglar el verde oro. Profanarías esta maravilla de gloria de Kinneret para arreglar ese tocón mestizo de carrera blanca? Hombre, a ver. Eso es abominable. Bárbaro. No pienso tomar parte en esto. ¿Por qué no me dijiste lo que pretendías? ¿Tú querías venir? ¿Qué habías pensado? Sígueme. Creo que puedo convencer al árbol de que nos ayude. Muy bien. A ver qué idea tiene esa veo. Anda, qué bueno. Deberías llevar eso a carrera blanca. Danica querrá ver que las bendiciones de la naturaleza residen en la renovación, no en la preservación, Servil. Muy bien. ¿Qué harás ahora? Creo que me quedaré aquí y disfrutaré del calor del brillo de los antiguos un poco más. Perfecto. Buena suerte con tus viajes. Que el viento de Kinneret arrastre solo los aromas más dulces. Perfecto. Muy bien. Pues nada, me lo llevo. Que sea rápido. Bueno, bonito el árbol, ¿eh? Pues bueno. Podríamos haber entrado también en plan violentamente, pero habría pasado una cosa. Habrían venido Spriggans y habrían matado a todo Dios y se habría formado una de un Cotena aquí que flipas. Mejor así. Más pacífico, más bonito todo. Que este sitio es muy bonito. Muy rico. Ahora se puede acceder al santuario. Bueno, al árbol, porque ya están quitadas las raíces. No sabes con qué estás tratando. Habrá consecuencias si le haces daño al árbol. Esa persona no es grata. Que ya me he ido, ya me voy, hombre. Ya me voy. Bueno, pues nada. Volveremos a la carrera blanca. Qué bonito, ¿eh, chaval? La hostia. Y terminamos la misión y terminamos el gameplay de hoy, ciertamente. Así que, bueno, nada. Tenemos que salir para viajar rápido. Chaval, cuánto ha andado, ¿no? No sé, agotaré el aguante al final. Ya, ya estamos fuera. Vale, y ahora vamos a carrera blanca. Y terminamos la misión. ¿Qué dices? ¿Quién está ahora aquí? ¿Quién me está dando el coñazo? Vale, ahora ya no hay enemigos. Un poquito te mueves y ya está. Vale. Muy bien. Pues bueno, como hemos llegado de noche, dormimos de nuevo en nuestra flamante cama. Queda un poco fea, es que queda un poco fea. Yo creo que esta me la voy a llevar. La voy a dejar aquí abajo. Bueno, cuatro horitas. Va. Y yo creo que si me la equipo, la puedo dejar aquí un poquito mejor. Eh... ¿Hola? Aquí. Qué chungui. Qué edad de culo. Esto sí que es imperdonable. Vaya mierda, el hacha queda fatal, tío. Bueno, pues nada, en ningún sitio. El hacha se queda aquí. Lo que va por saco. No. Dejarla. Ahí está. Y hablamos ahora con la sacerdotisa, que espero que me dé una recompensa buena. Espero que me dé una recompensa buena. ¿Eh? Bien. ¿Tienes la savia del brillo de los antiguos? Tengo un brote. Pero no puedo llevar el templo sin el apoyo de la gente a la que inspira el verde oro. Hay que renovar, amiga. Hay que renovar. La renovación es más importante. No es mi puto problema. Ah, pues tienes razón, claro. Puede resultar difícil oír los vientos de Quínares cuando todo lo que oyes es la muchedumbre del templo. La muerte alimenta la nueva vida. Estoy segura de que con el tiempo, este pequeño brote se convertirá en un nuevo verde oro que se alzará sobre Carrera Blanca. Gracias. Vale, ¿y me das algo? En serio, no me ha dado nada. ¿Ha afectado a tu responsabilidad la revuelta de los capas de la tormenta? En cierto modo, sí. Al principio parecía una cosa lejana. Presente solo en la conversación informal de guardias y comerciantes. Cuando los soldados heridos regresaron de la batalla, a él llegando más heridos y entramos al templo. Mis labores de sanadoras y solo deseo que la lucha acabe. Pues solo acaba de empezar la lucha, vale. No me ha dado nada, tío. Acabo en la ley de seminario. Bueno, pues la vamos a dejar aquí. No ha estado mal este gameplay. Así que, pues bueno, continuaremos. Hemos hecho ya una misión nueva en Carrera Blanca. Sí, señor. Así que, pues bueno. Pues... Lo hecho, hecho, queda. Cuídos mucho, como siempre, muchachada. Nos seguimos viendo por aquí. Haremos más misiones que hay que seguir haciendo. Y nada, continuamos. Todavía no vamos a continuar con la trama de la hermandad. Bueno, podríamos ir asesinando a alguien. Pero vamos a seguir con lo que tenemos por aquí alrededor. No lo estoy buscando. Así que, hasta la próxima.